Rafael Moreno Valle Rosas fue un político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, PAN. Fue gobernador constitucional del Estado de Puebla en el periodo 2010 a 2016. Recientemente, el 23 de agosto de 2018, Moreno Valle fue confirmado por el Instituto Nacional Electoral como senador plurinominal por el PAN para las LXIV y LXV legislaturas del Congreso de la Unión, correspondientes al periodo 2018 a 2024. El 22 de noviembre de 2018 fue designado como coordinador de la Bancada de Acción Nacional en el Senado. Nacido en la ciudad de Puebla el 30 de junio de 1968, fue hijo del matrimonio formado por Rafael Moreno Valle Suárez y de Gabriela Rosas. Vendamos, video, terror y psicosis, así fue el atraco a locales del mercado. Morelos fue nieto del general Rafael Moreno Valle quien fue también gobernador de Puebla y secretario de Salud en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Obtuvo la licenciatura en Economía y en Ciencias Políticas por el y Comín College en 1991, siendo merecedor del Magna Cum Laude. Fue doctor en Jurisprudencia por la Escuela de Leyes School of Law de Boston University. Además tiene estudios de posgrado en Administración de Empresas por la Harvard University Extension School. En 1992 se incorporó como asesor en el equipo de trabajo de Melquiades Morales Flores que era en aquel entonces presidente del PRI en Puebla. Su trabajo consistió en apoyar como asesor durante las elecciones para la gubernatura del mismo estado las cual fueron ganadas por Manuel Bartlett. Posteriormente, en 1993, fue asesor de Manuel Aguilera Gómez, senador de la República y quien después fuera regente del Departamento del Distrito Federal. En 1994, regresaría a Puebla para trabajar como asesor general de la campaña electoral. De Melquiades Morales por el Senado también puedes leer, Ladrones estrenan Oxo de Izúcar en pleno 24 de diciembre fue en 2010, cuando Rafael Moreno Valle asumió la gubernatura de Puebla tras obtener el triunfo como candidato de una coalición que le arrebató el triunfo al PRI. Moreno Valle intentó llegar la presidencia de la República sin embargo no obtuvo la candidatura del PAN para dicho encargo en cambio se convirtió en senador. El exgobernador falleció la tarde de este 24 de diciembre en un accidente aéreo.